¿Qué es el sembrador? Dios deja caer la buena semilla de su palabra en todos los terrenos. La confianza del sembrador es total. El fruto depende de nuestra respuesta. El Evangelio, pues, a través de la parábola del sembrador, nos presenta la posibilidad de confiar en que todo ser humano posee la capacidad de producir frutos. Nosotros, convenzámonos de que toda persona está en posibilidades de producir fruto. No hay nadie que no sea capaz de hacer algo bueno. Tenemos que ubicarnos. ¿Qué terreno somos? Ubicarnos dentro de la parábola. ¿Qué terreno somos? ¿Somos terreno pedregoso? ¿Somos camino? ¿Somos terreno donde hay muchos espinos? ¿O somos terreno bueno? La palabra de Dios se nos da a través de las celebraciones, a través de la catequesis, a través del testimonio de muchos hermanos, pero siempre se nos está dando. Lo importante es aceptar esa palabra, aceptarla en nuestro corazón, y dejar que dé frutos esa palabra de Dios que se nos da, que se nos proclama. Estamos viviendo momentos difíciles. Muchas familias están sufriendo mucho por la muerte de un ser querido, por la enfermedad de un ser querido. Pero tengamos fe, tengamos esperanza, para que muy pronto, muy pronto, y eso se lo pedimos a nuestra madre de Ocotlán, podamos compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios.